Amigos, reciban un abrazo. Que platicar muchísimo del duelo por el título Super Pluma que expondrá justamente Miguel Berchel. Y lo digo por lo siguiente, porque va a enfrentar a un Takashi Miura que es verdaderamente complicado. Súper, súper, súper agredido, la verdad, arriba del cuadrilátero. ¿Qué me preocupa y cuáles son los puntos que quiero destacar en este video que tenemos del último combate de Miguel Berchel contra Francisco Vargas? Atención, me preocupa el nivel de defensa que va a tener. ¿Y por qué lo menciono? Porque aquí se puede apreciar justamente lo que hace Miguel Berchel. Vean nada más, tiene un gran contraataque. Lo que acabamos de ver justamente, la forma de tener una buena combinación. Pega, pero su mano se encuentra abajo. Y cuando la mano se encuentra abajo, ahí es donde lo pueden atacar. Yo creo que Miguel Berchel, ya estamos a nada de que venga el combate. Miguel Berchel va a necesitar trabajar con mucha fuerza, sobre todo el trabajo profundo. Si él no levanta las manos y en ese momento le hacen daño, le van a provocar. ¿Por qué? Porque tiene que cubrirse hacia las laterales. Quiero que vean, atención, el siguiente espacio donde Miguel Berchel recibe un golpe importante y un golpe de Takashi Miura puede marcar la diferencia. Vean. Miguel, vean dónde tiene las manos. Genera una gran ofensiva. Tiene mucho poder. Pero vean ahí donde justamente tenía las manos Miguel Berchel. Le están pegando incluso por arriba. Él mantiene las manos abajo y cuando le mandan un volado, terminan por hacerle daño. Eso me parece que Miguel va a tener que tocar ese punto fundamental de defensa. Lo digo porque Francisco Vargas pega duro. Pero en el caso de Takashi Miura, pega mucho más duro. Es decir, Miguel no puede ofrecer una defensa tibia contra este hombre. Si tiene las manos en este nivel, está arriesgando demasiado. Él tiene que tener las manos en este nivel. Porque por el centro puedan atacarlo. Es cierto. Pero puede tapar aquí o puede generar esto. Eso es lo que me preocupa de Miguel Berchel. En el asunto fortaleza, en el asunto puntería, en el asunto condición física, en el asunto de la densidad muscular, la verdad es que no tengo ningún problema con Miguel. Donde me destaca una cierta preocupación es la capacidad de golpeo que vaya a tener por parte de Takashi Miura. Y Takashi pega. Takashi es bastante duro. Takashi arriesga demasiado. Sabe también que le pegan en la mandíbula y lo logran tirar como lo hizo Francisco Vargas. El Mickey Román, en el último enfrentamiento que tuvo contra Takashi Miura, no siendo un superpluma, siendo casi un gallo, un supergallo, elevado a esa categoría, le estuvo haciendo daño. Y eso quiere decir que a Takashi le duele. En el asunto es que Takashi siempre empieza de menos a más. Y cuando empieza de menos, empieza un gran nivel. ¿Qué quiero decir? Que los primeros tres episodios en mi análisis van a ser los complicados para Miguel Berchel. Él va a tener que sortear con mucha defensa y contragolpear con mucho poder. Y sobre todo en la parte de abajo. Hay un momento en que Takashi también baja las manos. ¿Por qué? Porque empieza a sentir dolor en el abdomen. Si eso lo trabaja Miguel Berchel, va a ser importantísimo. Y tendremos un gran duelo, señores. Así que los invito. Ya los amanece sábado. Por lo pronto les mando un abrazo gigante. Gracias.